chicos a que no saben que encontre se acuerdan que yo les dije a ustedes que yo estaba buscando bueno no buscando sino como que queriendo conocer asi mas los lugares como que seguir conociendo ya y ahorita me encuentro con otro pueblo mas aqui cerca de San Lorenzo yo creo 1575 vengan para aca antes de todo ustedes si ven esa vista que esta alla ustedes que dicen esta bonita o no esta bonita esa lindisima vista yo creo que asi vengan para aca vayamos a ver un poquito mas esta vista tan peligrosa una vista una vista una vista una vista lindisima vista yo no se que haria si Ecuador no teniera estos centros eh consumidos asi porque para mi esto es algo lindo algo increíble me pueden visitar esta tambien es una playa y es que uno puede visitar la mina el siguiente ese aire que hay aqui mananil yo digo mananil creo que es un lugar que gana el premio Oscar de playa lo digo lo digo en serio porque vayamos a ver la letra porque me gusta algo algo lindo que cada pueblo se dicen los nombres del pueblo que es el otro día que estábamos en San Lorenzo y están usadas las palabritas uno de los radio porque estábamos en el transcurso del viaje que se estacionaran aqui para que ustedes vean siganme los buenos chicos ustedes digan ustedes ya han venido aqui a este a este pueblo o donde ustedes mas han ido en serio porque yo deseo conocer como no ustedes no tienen idea este los pueblos asi que yo aun no conozco miren ah miren estamos en el duro las piñas cerca del San Rodrigo saben que es lo que mas me gusta cuando es asi los lugares asi que al final de las letras hay como que un un dibujo o algo algo no se algo bonito el otro día yo estaba creo que en San Mateo y en San Mateo creo que había una tasita o una no se y me encantó esa tasita de café si ven esa tasa de café pero bueno chicos yo creo que voy a seguir como que viendo recorriendo mas por alla que por aca asi que chicos yo creo que me despido si chau chau